A ver un poquito, ya estamos ahí, ahora A ver un poquito, como aquella vez que se sube Tú no pudiste a mí comprenderme Y a mi cariño lo tenaste mal Ciego creía, solo en tus palancas Y como tonto, mi amor, yo te vi Ciego creía, solo en tus palancas Y como tonto, mi amor, yo te vi A ver algún día te ocurre ver Que me engañabas con otro amor En ese instante perdí la razón Con tanto dolor en mi corazón Quería con él, quería besarte Quería morir justo a ti, mujer Pensando que estaba, la luz de seco Y me vi con ti bailar Eso Ciego creía, solo en tus palancas Y como tonto, mi amor, yo te vi Ciego creía, solo en tus palancas Y como tonto, mi amor, yo te vi Hasta que un día te ocurre ver Que me engañabas con otro amor En ese instante perdí la razón Con tanto dolor en mi corazón Quería correr, quería besarte Y quería morir Gracias por ver el video Gracias por ver el video